Oye, ¿y si me vamos a ir al albergue? ¿Y si me tomo el teletorne, eso? Buena idea, ¿eh? Bueno, hacedme las recuestas bien. Se me ha olvidado. Se te hacía llamar al albergue, tío, ¿no? Mejor lo ves. ¡Aaah! 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 ¡Anda! ¡Hala! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Que ganaste un número! ¡Número! ¡11-8-88! ¡Venga! ¡Pues vamos a llamar! ¡11-8-88! ¡Venga! ¿Qué haces? Oye, mire, que estamos aquí en San Per de Calonda, que nos gustaría el teléfono del albergue. ¡Aquí también gano! ¡Aquí me llego a puja, me llego a puja! ¡Es que ha habido algo para la vez a puja! ¿Hemos ido tres? ¿Dos aquí? ¿Dos aquí, no? ¡Ah, vale! ¿Una habitación para aquí? ¡Dos! ¡Dos! Vale, como si es el cliente fiel, os regalamos la noche gratis en el albergue. ¡Hola, muy bien! ¡11-11-8-88! ¡11-8-8-88! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos!